Gracias por ver el video 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 Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo Por favor, no usen sus auriculares y presten la máxima atención En caso de duda consulten las instrucciones de seguridad situadas en el bolsillo delante de su asiento Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión Además hay dos salidas de emergencia sobre cada ala Todas ellas señalizadas con la palabra salida En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima Que podría encontrarse detrás de usted Todas las salidas disponen de una rampa inflable Los chalecos albamitas están situados debajo de sus asientos Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura Pasen la cinta alrededor de la cintura Enganchen en el cierre y tiren para ajustar Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo También podrán inflarlo suplando por el tubo El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión Un jacuado de vida está ubicado en cada silla Para ponerlo, lo ponen sobre su cabeza Pasen los huesos alrededor de su brazo Pasen los huesos y las pulen para ajustar Para inflarlo, ponlo firmemente en el cintura rojo También puedes inflarlo con el tubo No deberías inflarlo mientras dentro del avión En caso de despresurización de la cabina Las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos Si esto ocurriera, tiren de la máscara Colóquenla sobre la nariz y la boca Y respiren con normalidad Ajusten siempre su propia máscara antes de colocársela a los niños O a otras personas que necesiten ayuda En el caso de la falta de presión de la cabina Las máscaras de oxígeno caerán desde el compartimiento encima de sus sillas Si esto ocurre, ponla la máscara, ponla sobre su nariz y boca Y respirar normalmente Siempre ponla su propia máscara antes de ponerla en los niños O a ayudar a otras personas Recomendamos que permanezcan con sus cinturones de seguridad abrochados Invisibles para no despertarles en caso de turbulencias No está permitido fumar o usar dispositivos que liberen nicotina en ningún caso We recommend keeping your seatbelt fastened and visible So that we do not need to wake you in case of turbulence Smoking and the use of any nicotine delivery devices Are strictly prohibited So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence So that we do not need to wake you in case of turbulence ¡Suscríbete! 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 que se esvalan en La Vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video